buenas a todos bienvenidos a mi canal soy DecaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro vídeo del juego rise of kingdom hoy veremos dos herramientas que a todo jugador de este juegazo le podrán ser de muchísima utilidad hay una de ellas que tiene algunos elementos de pago que va a servir sobre todo a aquellos jugadores que son reyes o que son líderes de alianza que quieren saber las kills los recursos las tropas muertas y muchísimas cosas más para controlar su alianza y el progreso la actividad de los jugadores que están dentro de ella o de su reino también bien esto o sea esa herramienta se utiliza mucho acá en el reino 1855 es muy útil bien da muchísima información tiene elementos de pago y también te va a dar un top de los de los jugadores más poderosos del juego jugadores con muchas kills jugadores con muchas muertes propias de 4 t5 bien los reinos más fuertes reino imperio reinos comunes y la otra herramienta va a servir por ejemplo para determinar reinos o sea si por ejemplo quieres saber que quieres saber si tu reino es categoría a la teoría de categoría c o categoría de también va a servir para determinar algún reino muerto hay muchísimos jugadores que preguntan sobre reinos muertos que sus objetivos allí o sea al llegar a esos reinos me imagino que es el poder participar y ganar de el evento gobernador más fuerte de forma más fácil y sin gastarse tanto vamos a utilizar esa herramienta iremos a un reino que podríamos presumir como muerto ya tengo una cuenta creada y van a poder comparar un poco lo que sería lo que sería por decir de una forma un gobernador más fuerte en un reino dentro todo bastante activo y uno que estuviera muerto bien y les podrá ser útil vamos a ir a las herramientas la primera sexta del reino 1093 o sea generaron esta herramienta que es muy útil está actualizada en noviembre del 2021 la actualiza muy seguido por suerte acá tienen el link de su disco y no lo tienen pasan muy buena información ellos sobre todo y este van a les dejo el link también si quieren de esta de esta de este sitio para que ustedes lo tengan y aquí tienen reino categoría son todos estos que van a aparecer aquí categoría b categoría c categoría de acá ya tiene la categoría de los reinos un total de 1168 reinos han sido estudiados analizados y están en este top o sea faltan algunos pero bueno este cuando se tenga información irán agregando o quitando antes creo que eran 1400 y sacaron algunos que se ve que no hay más información o quién sabe qué pasó por ejemplo acá tenemos reino imperium bien el k o sea el kingdom 1556 que está participando en un kbk de este lucha de ochos por ejemplo el 1365 está participando en un reino versus reino himnos heroicos y podría haber algún otro si mostrarán por ahora todos están en heroic atem y lucha de ocho no veo ninguno en luce y oscuridad pero bueno fíjense la enorme cantidad de reinos que hay bien categoría a categoría b categoría c categoría d los más débiles son estos aquí tenemos todo esto fíjense bien esta herramienta es muy útil para determinar si su reino es es este cierta categoría vamos a buscar por ejemplo mi reino es 1855 bien le doy enter porque estoy en la pc ahora si está en el celular le van a dar el botón por ejemplo este reino es está en el top 242 de el ranking a y es un reino categoría a ahora si buscamos no sé el reino de 1001 el reino 1001 perdón me agarré 1001 qué categoría será es categoría b bien tiene 17.767 mil millones de poder está en el ranking 361 no sé vamos a buscar el 1955 y vamos a buscar el 1206 luego es categoría a está en el 207 bien está bastante alto vamos a buscar el 1350 vamos a buscar todos los que conocíamos como hispanos está en categoría c tiene 13.154 mil millones de poder está en el rango 815 1135 vamos a buscarlo es categoría b tiene este poder vamos a ir al reino 1206 que es donde está la alianza kme está como reino categoría b y así podríamos continuar no buscando distintos reinos este que hubieran que ustedes conocieran va a aparecer yo que sé vamos a darle creo que si le doy a escape ahí si le damos un clic acá en el mouse aparecen todos vamos a buscar 1624 a ver si nos aparece 1624 le damos ahí y nos aparece que es categoría de o sea cada reino va a aparecer en el lugar que le corresponde bien si vamos abajo del todo lo que les decía que esta herramienta servía también para determinar si un reino está muerto fíjense estos reinos con este poder estos son bastante activos pero estos reinos con este poder que es pequeño o sea es prácticamente ínfimo y quizás haya alguno que tenga menos todavía o sea estamos hablando que son 12.440 mil millones de poder y este son 3683 millones de poder algo así si no me equivoco podríamos agarrar no sé un reino de estos 1176 crearnos una cuenta este prácticamente es el último reino que aparece en el top que darnos una cuenta y determinar si ese reino quizás está muerto vamos a ir al juego de nuevo y vamos a determinar vamos a ver que es un gobernador más fuerte en un reino común y corriente fíjense como van los rankings clasificación total 25 millones de puntos 23 y eso que entre todos está bastante arreglado para que no se gaste tanto pero vamos a ir al otro reino que les decía yo creo que ya tengo una cuenta si no me equivoco les muestro 1176 debe estar por ahí abajo me había creado una para probar y ver ciertas cosas acá este mismo era el último que aparecía es el que se supone que debería estar bastante muerto el reino vamos a ver como va su gobernador más fuerte y que tan fácil podría ser igual hay algunos jugadores potentes hay uno que tiene más de 100 millones de poder y ese podría crearles algún conflicto bien vamos a ver acá ranking para participar en cada acá no van a ser mucho vamos a ir y por ejemplo en general 34 o sea da porque quiso gastar nada más pero fíjense 8 6 5 4 3 o sea dentro de todo no les cuesta tanto participar imagínense que en otros reinos muchísimo más activos donde compitan y quizás no sea tan o sea no se respete tanto el tema de las posiciones que estén establecidas no sé el top 15 o esas cosas así como también se puede arreglar un gobernador más fuerte les podría insumir muchísimo más gasto y acá dentro de todo participar y están entre los primeros 100 bien para recibir escultura tendríamos que estar entre los primeros 50 me dan una me dan dos pero por ejemplo para estar entre el top 10 entre el top 10 que son 20 esculturas tendría que gastarme vamos a ponerle esta es la primera parte igual esto falta pero apenas son un millón doscientos mil tienen que generar de puntos con las primeras etapas que son recolección de recursos matar bárbaros son dentro de todas las más fáciles y luego bueno por supuesto que tendrán que las otras pero en un reino muerto podrían competir dentro de todo de forma más fácil podríamos ver no sé si están las clasificaciones creo que no tengo que esperar a que termine el evento para que luego me muestre todas las otras temporadas así que bueno eso será en otro momento lo veremos bien pero fíjense que para esto le podría servir a un jugador lo que es saber lo de un reino muerto la otra herramienta que tendríamos que ver bien no la puedo cerrar la pantalla completa es esta que es muy completa también esta es una herramienta que tiene características free to play o características de pago bien ustedes pueden pagar o no eso ya depende de ustedes dependiendo de los de lo que quieran obtener o sea hay clasificaciones hay cosas que son gratuitas acá tiene algunos videos tutoriales pero por ejemplo si yo quiero ver el top no sé top 600 de gobernadores más fuerte acá lo tengo tengo va en realidad perdón estos son reinos los reinos más fuertes acá tenemos a este primero el top 1 el 1556 1846 y todo así acá tengo por ejemplo T4 T5 kills o sea los reinos que han matado más T4 y más T5 en conjunto acá tenemos que el reino 1846 es prácticamente el mejor en ese sentido el más guerrero por decirlo de una forma y acá tenemos que por ejemplo en el tema de muertes propias el 1846 también estaría primero bien actualización el 3 del 11 3 del 11 hay otros que no están tan actualizados pero bueno dentro de todo está bastante al día tienen elementos de pago por supuesto que ustedes pueden encargar pero ya tendrán que pagar o desembolsar un dinero y bueno ya les darán son unos euros que tienen que pagarle a la aplicación para que le den lo que ustedes quieran obtener por ejemplo acá tenemos lo que les decía jugadores con lo que es T4 eliminadas o sea cuántas T4 han matado acá T5 Baba TC ya subió al top 1 Goodfather está en top 2 así que ahora sí podemos decir que Baba TC prácticamente es de los jugadores más fuerte no sé si estará no sigue en el top 2 Maverick está en el top 1 que habíamos dicho en uno de los videos anteriores que si quieren le dejo bueno tienen el video en el canal que habíamos dicho que habría una hipótesis de que podría ser prácticamente el fundador de Lilligame que está jugando para competir con Baba TC perdón y para incentivar a que este gaste cada vez más acá tenemos otros jugadores que están en el top que se va actualizando cada tanto por ejemplo Maverick el 28 del 10 Baba TC el 9 del 11 acá el 24 del 10 hay algunos que se actualizan más rápido y otros más lento pero dentro de todo es el objetivo acá por ejemplo tenemos lo que serían los gobernadores con más de 150 millones de potencia se calculan esto es así el top de reinos más fuertes me imagino con los 300 jugadores que toman en cuenta y acá estarían los reinos más fuertes luego acá tenemos el rango también de los 300 o sea el otro creo que decía de 600 más o menos sí estos son 600 jugadores por eso varía en este que se toma en cuenta el top 300 bien es distinto y acá está nos dice cuántos poder ha perdido cada reino y bueno hay varias herramientas más por supuesto acá podemos buscar un reino específico pero tengo que comprar o sea tengo que pagar bien ahora le doy ahí para que lo vean nada más tengo que linkearme no me voy a linkear y les va a dar una cierta cantidad de precios bien no tengo que ir para darle hacia atrás bien y les va a estar dando muchísima información esta aplicación también o sea es una aplicación que todos deberían de tener fíjense acá tienen reinos disponibles estos son los reinos que me imagino que se están estudiando para realizar toda esta información están todos estos reinos considerados bien tenemos hasta el 2302 no sé si habrá alguno que esté perdido pero al menos sería hasta ese reino bien son los que se consideran este es un sitio no oficial Rise of Kingdom fue creado por Lyric Games o sea no es oficial eso tienen que tenerlo en cuenta visión general vamos a ver que hay esto se ve que necesito linkearme KD este es el que ya estábamos poder hay alguno que te deja ver ciertas cosas con eso y otros no no olvides la contraseña tengo que recuperarla y bueno mis servicios por ejemplo esto me va a mandar para bueno que pague prácticamente pero tendrán ciertos precios entren creense en una cuenta que la creen acá o sea la crean es bastante fácil de eso recibir actualizaciones nuevas todo eso le dan que no son robos se registran y listo y si tienen dinero o sea pueden poner un par de euros todos los meses acá tendrán este información muy importante para todos ustedes por ejemplo acá tienen de todo este LK puesto 7 y si no me cojo esta herramienta quizás le diga también hasta con quien les toca no sé les puede pasar la información de con que reinos les tocaría en un kingdom versus kingdom les pasaría toda la información imagino que esa debe ser información privilegiada y de paga esta aplicación te entrega si vos la pagas te entrega un informe si no me equivoco este de los jugadores que tenés con el poder actual con las kills actuales con las muertes propias actuales tropas recursos que tienen todo no me preguntes cómo lo hacen y este luego te entrega otro informe con el progreso o sea cuántas kills ganaste los recursos bajaron las muertes todo te da esa información sobre todo a los reyes de los reinos que están compitiendo ya líderes de alianza le va a servir para controlar la actividad de sus jugadores bien esto se usa muchísimo para eso es una herramienta muy útil y bueno es una herramienta que ustedes deberían de tener sobre todo si son en este caso si son reyes líderes de alianza pero también si quieren obtener alguna que otra información más adicional espero que les guste que les sea de utilidad esta herramienta y la otra por supuesto no se la olviden esta le va a estar dando algo muy importante quizás para muchos de ustedes que es la posibilidad de ver estos reinos que pueden ser los que estén muertos bien tienen varios reinos para elegir van viendo entre ellos bien en estas opciones se crean una cuenta que otra o sea lo visitan lo miran al reino a ver qué actividad tiene se crean una cuenta como dice yo en el reino mil este reino andada acá mil ciento setenta y seis se crean una cuenta y estudian un poco cómo está el tema del gobernador más fuerte en ese reino en varios se hacen una cuenta con otro correo cualquiera y bueno estudian analizan ese reino a ver si les sirve ir ahí y lo que les iba a decir por ejemplo podrían generarse no sé un negocio en el sentido de si consiguen que en este reino entran o sea esto son hipótesis no cosas mías por ejemplo que tengan el curro de comprar una cuenta por trescientos dólares vamos a poner la traen con pasaportes o sea que sea de poder bajo o muy alto que no le pida muchísimos o sea una cantidad exagerada de pasaportes tienen créditos de alianza con la alianza se ponen de acuerdo con la alianza y el reino compran pasaportes vienen al reino muerto consiguen gobernador más fuerte participan en todos los eventos salen primero en todos la hacen crecer y pongan alguien que la venden o sea consiguen comandantes nuevos la crecen en poder le sacan tres cinco si no tenía todo lo que sea que tengan que hacer algún mes dos meses que le metan a esa a esa cuenta no le van a meter mucho dinero tampoco adicional porque ya pagaron trescientos dólares y posiblemente la hagan crecer y la puedan vender en ochocientos dependiendo de los comandantes que tenga los equipamientos que tenga y varias cosas más porque por ejemplo capaz que acá quizás en este reino hasta puedan hacer cuando ustedes quieran los baluartes baluartes eran no perdón no los baluartes son del KK ya me enteré los estos los baulur eran parecidos estos fíjense que ni siquiera lo mataron no le han dado ni corte y se consiguen algunos equipamientos ahí y va a ser más fácil eso ya verán ustedes ¿no? pero esa herramienta les puede servir para eso ahí ya verán qué les parece o para destruir estos fuertecitos que acá ya le han dado bien le dieron me parece igual no le pudieron porque no está destruido del todo no están llamas así que se ve que no le pudieron dar con todo ahí tendrían esos fragmentos fíjense que podrían conseguir esto véanlo podría ser una idea bien se traen una cuenta decente decente hacen eso varios eventos más de forma quizás fácil competir no deben de competir pero yo que sé creo que no hay ningún evento ahora a ver cómo van fíjense reserva estratégica gobernador este va con este puntaje va ahí arriba y en otros reinos si se fijan vamos a ir a ver si podemos ir al 1855 y mostrarle no sé si estaba reserva estratégica yo no participo todavía así que voy a tener que meterle y vamos a ver la diferencia ahí 900 y algo el más el más potente o sea el de más arriba en los otros y si se pone competitiva la cosa se te va mucho más bien eso lo tienen que tener en cuenta tenemos acá el 1855 y pongarle a ver cómo está no sé si competimos acá no le di mucho corte a este bueno anda parejo 1260 igual creo igual culito en los ojos igual no sé si hemos competido o algo yo fíjense que no le he dado mucho corte me tengo que poner más en esto igual capaz en el próximo bueno está ahí más o menos parejo el tema de reserva estratégica igual con los otros top que había o sea el top uno estaban 900 y algo y los otros estaban más abajo se puede competir mejor más igual puede haber algún otro reino que sea que sea menos competitivo y que esté más muerto no sé habrá que ver pero bueno más o menos para que tengan una pequeña idea las herramientas les pueden servir ser muy útiles espero que les guste bueno si es así un like una buena compartida para que llegue a más jugadores y bueno desde ya el agradecimiento por todo el apoyo que me brindan todos los días hasta la próxima hasta la próxima para que llegue a más jugadores